Ay mijo, camina pa' el rinconcito Ay mijo, es que estoy tan cansado ¿Cansado de qué? Si vos desayunas y quedas libre Es que usted si me quiere secar, bien noche pues Que vida tan complicada, cuando la gente envejece Se le arruga la mirada, y el cuerpo ya se entumece Y así uno sienta que aguanta, para lo que se atraviese La mujer de uno se pasa, repitiéndole mil veces Pues ya no servís pa' nada, no acaba lo que comienza Que así muestre muchas ganas, en la panza ya no me deja Que no hago otra que a la cama, y que mi instrumento no suena Antes de pasión gritabas, ahora solo te quejas Se queja más que hormigo agarrao en la perilla Pues mamacita te cuento que mi carrito está buenecito Eso no es sino zumbido, ya no tenés palanca ni pito Vení, súbite mamita, verás que aquí te consagras Eso no lo resucitas, ya ni una sobreduce es de viagra ¿Oíste? Es que vos me querés, es como envenenar Si solo te da un chucho guasa con alca joriena Y es que vos te sí ¡Ay! ¡Un baño! ¡Un baño! Andrés, pa' que llores de envidia ¡Sí, señor! Yo hago todo lo posible, por estar bien arreglada Así te amasen de nuevo, ya a vos no te vale nada Un sococo transparente, pa' animarte la parada Que va a animarme esos cucos, tapando un par de tostadas Tú dices que no funcionó, que eso es impotencia mía Pero no es culpa del cliente, sino de la mercancía Sácame una que esté buena, sin tanta llanta ni estrías Y verás que le funcionó, toda la noche y el día ¡Ay! Pues mamacita te cuento que mi carrito está buenecito Eso no es sino zumbido, ya no tenés palanca ni pito Vení, subíte mamita, verás que aquí te consagras Eso no lo resucitas, ya ni una sobre dulces de viagra Y harto que me vas a extrañar cuando me muera Pero podré decir, al fin, tieso Golosa Impotente Antojada, nalguisuelta Parrigón, culipeludo Pues mamacita te cuento que mi carrito está buenecito Eso no es sino zumbido, ya no tenés palanca ni pito Vení, subíte mamita, verás que aquí te consagras Eso no lo resucitas, ya ni una sobre dulces de viagra ¡Sí, señor!